Lo normal es que no, pero ¿y si sí? ¿Y si ganamos qué? Arranca la previa del Betis-Celta. Arranca. Tenías que haber tirado. Muy buenos días, Luque. Furbo, furbo, furbo. Ganas de furbo, Marcos Piedras. Siempre ganas de fútbol y siempre ganas de Celta de Giraldez. Siempre. Después, bueno, el bodrio del mes no lo tuvimos contra el Getafe, contra el Barça y Betis no toca. Chill, chill, chill. Es un mes raro este noviembre y además hay que meter un partido más a la ocasión porque ha salido el horario del Celta… A ver, no lo sé. Mira, por hablar de memoria. ¿Nos cuadra noviembre al final? Sí, nos ha caído el 30 de noviembre en un partido. Sacamos el calendario, típico calendario que sacamos en tenías que haber tirado de cuántos puntos va a hacer el Celta en noviembre. Y solo tenemos los partidos del Getafe, del Betis y del Barça, pues nos ha caído el siguiente, que ahora no me acuerdo cuál es de memoria. ¿Será español? Es que dije que salió un sábado a las seis y media, Celta es español. Give me a second. Celta es español, ahí está, 30 de noviembre, seis y media, pues hay que tener en cuenta también que habrá que volver a sacar el calendario de cuántos puntos creemos Marcos Piedras que hará el Celta este mes de noviembre. Por lo tanto, este mes de noviembre un posible bodrio más. Al haber partido la visita del Celta a Cornella el Prat, habrá que ver, pues sí se da en… Es susceptible de… porque es un rival español, que no interrumpe mucho el juego, es un rival que a priori debería venir bien al Celta. Bueno, pero hoy estamos aquí para hablar del Betis, no del español. Exactamente, veremos ese partido contra el español, pero hoy, Lucas, lo que toca es el presente y mañana el Celta, que bueno, quizás se puede catalogar de un partido no como el de Leganes, donde decíamos que era obligado ganar para si tus aspiraciones eran otras, pero sí que es verdad que mañana el Celta, tras ganar a un Getafe después de muchísimo tiempo, tiene la posibilidad de dar un golpe en la mesa y decir, oye, estoy aquí, y ganarle a un rival de jerarquía como lo era el Villarreal. Un Betis, que sí que es verdad que nos lo comentaba antes por el chat, quizás vienen horas bajas, quizás con la afición un poco enfadada por el rendimiento en Europa, pero que tiene muchísimos jugadores de calidad, pese a las grandes bajas que tiene, se ha ido Nabil Fekiris, que está lesionado, se le fue a Yose, pero es un rival que si el Celta mañana gana el Villamarín, ya no es que semana tras semana tengamos que estar diciendo, oye, es que si ganamos este partido igual somos candidatos. Si el Celta es capaz mañana de ganar en el Benito Villamarín, es que ya es un claro candidato a pelear por Europa este año. Sí, no, es un punto de, o sea, el Leganés era Butarque, era un sitio en el que ver realmente cuál era tu sitio. Betis, la visita al Villamarín es un enfrentamiento en el que es un momento para ahuyentar fantasmas del pasado y ver si el Celta ha mejorado desde las visitas de la Cerámica, si ha mejorado desde su visita a San Mamés, de su visita al Sadar, campos que yo creo que pueden equipararse a la dificultad del campo del Betis, que es de los más complicados de visitar. Y respecto a lo que llegan horas bajas, no te lo voy a comprar. Probablemente el mejor partido del Betis en las últimas temporadas fue la victoria al Atleti, que le pudieron meter fácilmente 4 o 5 charros al Atleti, lo que pasa que, bueno, no estuvieron muy acertados. Sí, pero vienen de un partido malo en San Mamés, así que es verdad que quitan un puntito, pero en San Mamés el Atleti… Sí, bueno, pero puntúan en San Mamés, ganan en Europa remontando… Bueno, no estaría yo tan, tan, tan seguro de que vienen horas bajas el Betis. No, horas bajas, no está en un mal momento como podía estar el Sevilla, pero sí que es verdad que con la calidad de plantilla que tenía el Betis, ya no en cuanto a resultados, porque yo creo que este jueves, lo he dicho, lo decías tú, ¿no? Viene de ganar en Europa el Betis 2-1 en el último minuto con ese gol de… Y que horas bajas yendo séptimo en Liga, quiero decir, ojalá yo esas horas bajas. Sí, pero hay preocupación en Sevilla, porque lo leí yo esta semana a varios periodistas de allí de Sevilla, que conozco del Betis, y decían, seríamos muy tontos si solo miramos los resultados. La sensación de juego del Betis, quitando ese partido que comentabas contra el Atlético, dicen que es mala, el rendimiento en Europa, pese a conseguir una victoria contra un equipo que te soy sincero, no había escuchado en mi vida, hizo que el Villamarín en el minuto 85 estuviera la mitad, o sea, estuviera vacío, y están enfadadillos. Dicho lo cual, claramente nosotros firmábamos esas horas bajas de estar séptimos, pero el Betis es un equipo que hasta hace dos temporadas viene de pelear casi Champions. Sí, sí, sí. Por cierto, tenemos que… solemos hacer una buena praxis, que decimos aquí, que es traer un invitado del equipo contrario del Betis. Está en camino, nos ha sido realmente complicado esta semana, porque Pellegrini da la rueda de prensa a esta hora, más o menos 12 y media, 9 de la tarde, entonces, invitado que tocábamos, invitado que no podía venir, porque iba a estar en rueda de prensa de Manuel Pellegrini, pero nos ha entrado un invitado de última hora que parece que sí, que se va a poder pasar por el programa. Estamos esperando a que aparezca por la sala y ya le daremos paso. Mientras tanto, recordar a la gente de YouTube, de Spotify y de iVoox, que es un placer teneros al otro lado, aunque no estéis aquí en directo con nosotros. ¿Qué palabra les dejamos, Marcos Piedras, a la gente de YouTube? ¿Qué palabra clave? Que nos encanta leer los comentarios de YouTube, que esta semana hemos tenido muchos comentarios de YouTube. Lo primero de todo, mientras pensamos la palabra clave, lo haremos más tarde, porque ellos lo estarán viendo seguro dentro de un ratito, que nos dejen que 11 piensen que va a poner Claudio Giralde. Eso lo primero. Lo segundo, porra del partido. Venga. Y aquí, lo tercero, porque no hay dos sin tres, tocada sacar una palabra clave. Betis, Pellegrini, Palmeras yendo para el Villamarín. Estoy pensando... Palmera, nos quedamos con Palmera. ¿Me sirve? Palmera. Palmera clave de Palmera. Ahí queda. Venga, voy a leer el chat un momentito. Y ahora actualizamos cosas que hayan ido pasando a lo largo de esta semana. Nos ponía Alex Basket, 023. Hola, buena. Soy del Betis y me gustaría saber cómo le va a Borja. Pues mira, vamos a responder aquí a nuestro coleguita Alex. Borja en Vigo, bien, la verdad. No sé qué persona teníais de él en Sevilla. Sois muchos allí en Sevilla del Betis. Entonces, es complicado. Por redes sociales sí que había un sector que hacía mucho ruido, que era anti-Borja Iglesias. Pero aquí con Borja estamos encantados. Es un tío que aporta experiencia, que aporta cosas diferentes a lo que aporta el Wiccas, que ha arrancado a buen nivel goleador. ¿Cuántos lleva ya? ¿Cuatro goles? Diría que sí, cuatro. Cuatro o cinco goles. O sea, un muy buen delantero para el Celta de Claudio Geralde. Estamos encantados. Si no lo queréis, el año que viene en Sevilla, nosotros negociamos. A un coste razonable nos lo quedamos en Galicia encantados. Además, él está encantado viviendo en Santiago, yendo a entrenar a Vigo todos los días. Vaya matada, es que es algo que la gente no aumenta mucho. Es que la gente ya va matada a cualquier cosa. Hombre, yo hacer un Santiago Vigo todos los días de la semana, pudiendo vivir en Vigo, no lo como. No, pero hay muchísima gente en este país que se tienen que hacer 40 minutos para el trabajo y no es ningún drama. Sí, sí, pero no todos tienen los recursos económicos para poder vivir en Vigo, ¿no? Ya, 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 pero si él quiere vivir en... No, no, o sea, matada no claramente porque sea una hora y poco desde Santiago. Que no es una hora y poco tampoco, ¿eh? Hombre, Santiago Vigo una horita te lleva. Nah, 50. Ah, Madroa, 50. Mira, Borja igual viene en el Panda, ¿eh? No, no, no. Seguramente no va en el Panda. Nos ponía Javisoto76. ¿Este año ya toca que los sueños se hagan realidad? No, hombre, sí, nos va tocando. O en Clavel Liga o en Clavel La Metálica. Nos va tocando llevarnos alguna que otra alegría. Piedras. Yo, no es algo que quiera decir muy alto, ni repetirlo mucho, pero ya va tocando un año de diversión. Un año de verdad estar en Marzo Abril sintiendo cosas. Piedras. Divertido ya es, no sé qué aspiraciones habrá, pero yo voy a Balaidos y me divierto, cosa que hacía bastante tiempo que no. Nos pregunta ArturoC0589. ¿Vais al Fortuna Hoy? Iremos, iremos al Fortuna Hoy. Te iba a decir, Piedras. ¿Y si vamos hablando del Celta mientras llega nuestro colegón del Betis? Hoy lo hacemos al revés. Primero Celta y después Betis. Como tú quieras. El colegón del Betis debería estar al caer. Al caer. Venga, pues aguantamos. Vamos a aguantar. Aquí manda piedras en lo técnico y en lo organizativo. Vamos a aprovechar, hacer tiempo hasta que llegue nuestro colegón del Betis para recoger un lazo que nos habéis tirado en YouTube, que es, oye, ¿vais a hacer una previa especial por el derbi de primera fracción de esta tarde del Celta Fortuna Orense? Pues lo hemos valorado, pero se daba la circunstancia de que, claro, el Orense hoy está ya en concentración para el partido, pues traer a un jugador de Orense era realmente complicado y del Fortuna tres cuartos de lo mismo. Si el partido se fuese, pues si hoy hiciésemos la previa sábado y el partido fuese mañana o domingo, igual podría haber una chance de que los clubes abriesen un poco la mano, pero no nos ha sido posible. Hemos recibido vuestros comentarios, pero no nos ha sido posible, aunque haremos, nada, diez minutitos hablando de lo que esperamos que sea el partido de la tarde. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esta semana hemos sacado una bufanda. Hemos sacado una bufanda, la tenéis ahí, atrás de Pelleras, de todas formas la voy a sacar yo también. La tenéis ya disponible en nuestra página web. Es una bufanda importante, importante. Bufanda Claudio Gialdez, ahí está. Agradecimiento a lo que nos está dando Claudio, que es importante que nos ha devuelto, la ilusión, el bueno de Claudio. Importante cosas de la bufanda. Se hacen los envíos a partir de la semana que viene. La gente que ya la está comprando, que la quiere ya, la de ya, la de ya, a partir de martes, miércoles, semana que viene, calculamos por la empresa de envíos, vamos a empezar a realizar los envíos, porque estamos esperando la típica bolsita, quien compró la camiseta Brit se lo sabe, la típica bolsita que tenemos de estilo Shein, ahí con su cierre zip, para que vaya todo muy bien. Un buen pacallín. Claro, las cosas no se hacen bien o no se hacen, yo soy de ese discurso. ¿Qué más, qué más, qué más? Diferencias que hay entre la bufanda de Claudio Gialdez y una bufanda tradicional, digamos. Exacto, importante también. Importante, porque la gente igual cuando la reciba se lleva una sorpresa. Es doble cara, bueno, el proveedor nos ha dicho, nos ha dicho no, hemos elegido la tela que era sublimado, extragramaje, ¿qué viene a ser eso? Que no transparenta. O sea, que es sublimada. ¿Qué quiere decir que es sublimada? Que a diferencia de esta, una bufanda tradicional, esta si la veis, es de telar. ¿Veis que hace pelotillas? Las estáis viendo, ¿no? Mira, aquí las vais a ver mejor. Pelotillas, las letras, pues es todo de tela y eso hace que por el otro lado, la bufanda, pues sea, la parte trasera sea del revés, no se puede utilizar, digamos. Sublimada que te permite meterle diseños como la cara, ¿vale? Con un detalle, una tipografía un poco más especial y además, pues meterle dos diseños, ¿no? Que aquí tú te hayan enseñado el camino. Es un pelín más larga con un enfanda tradicional. Esto se nos va cerca al metro 30, si no me equivoco, marco piedras de bufanda. Es un buen bufandón. Y también hay que decir que es más ligera, ¿vale? Porque esta tela es más ligera que esta. Tú cuando la recibas no va a ser el tacto de una bufanda tradicional, digamos, pero sí que las últimas bufandas que vemos que sacan los programas de nuestro estilo, Bufandea, que es una web muy mítica, o Gambea, que tiene este tipo de productos, te dan la opción de tener bufanda de telar con mensajes más tradicionales o logotipos más tradicionales, pero en el momento que quieres algo un pelín más trabajado, te vas ya a la bufanda sublimada, que es una tela que hace de bufanda con sus flecos y todas sus cosillas. Es una bufanda que hace de bufanda, pero al tacto, la gente, ya os digo que os vais a sorprender porque es más, no sé cómo decirlo, es un tacto de sudadera que no de bufanda, ¿no? Sí, de fular, de este español de los míticos, sí. He dicho lo cual, aquí la voy a dejar ahí detrás con nuestra camiseta de Bericho y cualquier duda que tengáis sobre la bufanda, podemos ir dejando el enlace por el chat, por cierto. Un exfutolista del Celta de no hace muchos años que vio nuestro anuncio, es más, un futbolista del Celta que no hace más de tres temporadas que marchó Vigo, diría que dos, si no me equivoco, dijo que íbamos a llenar balaídos como si fuera el Etihad con Pep Guardiola, porque si no me equivoco Pep Guardiola tiene una bufanda muy similar a esta en el Etihad y que le gustaba mucho, que es más, que la iba a comprar porque pese que no lo entrenó Claudio, es un gran admirador de Don Claudio Giraldez Gontález. Así que ya sabéis, recordad, tqhtpodcast.com la podéis comprar ahí desde 15 euritos y os llegará, ya os digo, a partir de la semana que viene se procederán los envíos, así que calculo que contra el partido, contra el Barça, quien quiera llevarla a balaídos, la idea es que se empiecen a ver en balaídos ya en la previa contra el Barça, en la previa y durante y siempre que queráis llevar radiantemente. ¿Es lo único que vais a sacar? No, pero no hay presupuesto para sacarlo todo a la vez. Exactamente. Estamos trabajando más cositas, siempre trabajamos en más cositas, pero no hay liquidez para encargar todo lo que queremos hacer, pero bueno, siempre que a vosotros os guste, pues para nosotros mejor que mejor porque nos ayuda a financiar el programa y seguir creciendo. Ya sabéis que todo lo que recaudamos, tanto de suscripciones, del Paypal, cuando nos hacéis donaciones, las membresías en YouTube, todo lo que recaudan las diferentes plataformas va para invertir al programa, ya lo habéis visto, pues si veis la mejoría del programa de dos años por aquí, pues alucinéis, estamos trabajando en otros dos años, pues imaginaos dónde podríamos estar si conseguimos seguir trabajando al mismo nivel. ¿Y dónde se compra? Pone Valladere, a ver, espérate, espérate, ya he puesto el enlace por el chat, ahí está el enlace, tqhtpodcast.com, lo vuelvo a poner, ahí está, otro, ¿otro quieres otro? Ahí tenéis el enlace. No hay mucha ciencia, una página normal, por cierto, en la que también tenéis información sobre el proyecto No Gran Cosa, de hecho, no, de hecho te diría que tenemos que actualizarla porque se me olvidó meterle lo que teníamos en la antigua, pero bueno, ahí está el trabajito que hemos estado haciendo esta semana. Va media hora de programa, la verdad que bastante interesante. Hoy empezamos ahí. Hemos hablado, bueno, es verdad, van 15 minutos. Pero ya está por aquí nuestro compañero. Pero aún no habíamos hablado nada de Betis y Celta, pero ahora sí, ya tenemos a nuestro invitado del Betis que ha llegado sobre la bocina, así que cuando lo tengamos listo, Marcos, todo tuyo. Todo tuyo. Vamos a preguntarle por ahí. Hola, Álvaro, buenos días. Muy buenos días. Sí, ahora ya te pasamos, se te escucha perfecto, así que vamos paso con nuestro compañero Álvaro Ñate que nos va a contar cómo llega el equipo de Mauricio Pelegrino al partido de mañana contra el Celta. Buenas, Álvaro. ¿Qué tal? Viene el Betis no muy bien en una dinámica algo extraña, pero lo cierto es que ha cosechado buenos resultados a pesar del mal juego mostrado ante el Celta y en Europa y también ante el Athletic Club de Bilbao en el pasado partido liguero, pero son buenos resultados para el equipo que le da un poquito de ánimo, que le da un poquito de energía para enfrentarse a un rival duro como creo que será el Celta de Vigo. Eso lo estábamos discutiendo ahora mientras tú entrabas que Marcos me decía, por cierto, yo soy Lucas, que no me presentaba el borde, yo me llamo Lucas, me decía Marcos, no, es que el Betis viene en horas bajas, yo le decía, el último mes, ganarle al Aleti, empatar en Seamames, volver a sentarle victoria con el ronrón del Villamarín, sí, pero en Europa, hombre, y estar séptimos en Liga a 19 puntos, quiero decirte, ojalá yo tener esas horas bajas, ¿no? Pero bueno, veo que tú opinas lo mismo, ¿qué pasa con el Betis? ¿Qué sensación hay? No, ha sido un inicio de Liga algo extraño porque creo que además es un equipo que tiene muy poco sello Pellegrini, creo que es el equipo desde que llegó el técnico chileno que, bueno, que menos se parece a lo que vimos en los primeros años de este Betis, también por las ausencias notables de Ico y de Gio Lo Celso, que por cierto vuelve este domingo, y bueno, sí, sí, es un equipo que ha cosechado buenos resultados como comento, pero no ha dejado tantas buenas sensaciones, es un equipo irregular porque contra el Atlético de Madrid hace un partido que si podría haber acabado 4-0 perfectamente y no hubiese pasado nada, pero después hace un partido muy, muy discreto en San Momen, en el que consigues el punto de manera milagrosa y el otro día ante el Cel y en Europa, bueno, es un partido que si queríais verlo repetido no lo veáis, por favor, porque fue un partido malísimo del equipo que lo salva sobre la bocina con ese gol de Juanmi, pero bueno, que debió haber ganado mucho antes y con mucha más orgullo. ¿Qué escenario de partido te esperas mañana? No sé si has visto algo del Celta de Claudio Giraldes, si no te doy yo tres pinceladas, línea de tres atrás pero con la intención de jugar bastante arriba, de robar arriba y de intentar ser dominador a través de la pelota. Eso con lo que vaya a proponer mañana Pellegrini, ¿qué escenario de partido te imaginas, Álvaro? Bueno, yo creo que no son ese tipo de equipo, por cierto, el Celta es uno de los equipos que más me está gustando en este inicio liguero, ya la pasada temporada también acabó a buen nivel de juego y este inicio también me está gustando bastante y creo que son ese tipo de equipos que a lo mejor a Pellegrini se le pueden complicar un poquito más porque ahora también con la vuelta de los Celso posiblemente se plantea un cambio de esquema, un cambio de funcionamiento porque posiblemente destruya esa doble punta que normalmente alineaba con Vito, Roque y el Chimi, obviamente dependiendo si será titular el argentino o no, pero creo que que esos equipos que construyen desde atrás que tienen recursos para salir de la presión, que tienen automatismo trabajados, les cuesta mucho al equipo de Manuel Pellegrini y después si se le aprieta alto al Betis también concede no oportunidades porque realmente hay pocas pérdidas en zona de creación, pero sí es cierto que no tienen los recursos que por ejemplo sí tiene el Celta en esa zona de salida. Punto fuerte y punto débil de este Betis, por ejemplo en el Celta tenemos claro que el punto débil de ese juego directo, el balón aéreo, el balón parado, ahí las pasamos canutas, ¿cuál es el punto débil del Betis y también lo que más destaca? Sí, pues el punto débil posiblemente te diría eso mismo, la salida de balón creo que es la faceta del juego que menos trabajada está en este equipo. La que menos. Sí, 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 la que menos. Yo pienso que la que menos porque Pellegrini es un entrenador que utiliza este tipo de juego que es el relacionismo que da muchísima libertad a sus jugadores pero claro, eso cuando llegas al campo contrario está bien porque tienes jugadores de muchísimo talento pero cuando estás en una zona en la que te aprietas en la que tienes que ser quizás un poquito más ordenado el Betis no consigue tener esos recursos y estos últimos partidos los que ha estado jugando mal contra el Athletic Club por ejemplo o antes del parón contra el Sevilla en el Gran Derby cuando se encontró a equipos que le aprietaban un poquito alto fue un foco constante de pérdidas no en esa zona sensible como he dicho antes pero si al final recibía balón central de equipo rival con muchísima tranquilidad porque no tienen esos recursos el Betis y después te diría bueno, aspectos destacados es que si vuelve el Ocelsus tendrá un futbolista que es un superclase y bueno y al que se delega muchísima responsabilidad porque como hemos dicho le da tanta libertad a sus jugadores que esos futbolistas diferentes pues disfrutan muchísimo y si no y si no está el Ocelsus y sigue con el plan de estos últimos partidos creo que la presión alta puede ser uno de uno de esos puntos fuertes que ya mostró contra el Atlético de Madrid muchísimas de las ocasiones que produjo ese ese día vinieron a raíz de esa presión alta con Vitor Roque con Chimi que como sabéis son jugadores muy enérgicos muy voluntariosos en ese esfuerzo Pues me imagino un partido de tú a tú en la presión en un campo rival porque si al Betis le cuesta sacarla desde atrás seguro que Giraldez tendrá algo preparado para que no podáis jugar en largo y tratar de apretar ahí cerquita de la portería de Ruiz Silva ¿Qué bajas sensibles? ¿Recuperáis a Lo Celso? ¿Hay alguna baja más que aún esté en la enfermería de cara a este fin de semana y no llegue para el partido contra el Celta? Bueno la ya conocida de Ico Castanero no estará William Carvallo también se pierde prácticamente toda la temporada Mar Roca todavía no ha vuelto lleva ya casi casi un mes lesionado y creo que el que tampoco llega es Héctor Bellerín al partido al diestro pero bueno por suerte yo creo que es una de las posiciones mejor cubiertas en la plantilla está Héctor Bellerín está Yusuf Sabalí también está Hitor Rival que bueno que es una baja suiza para Pellegrini pero lo hemos visto también en esa zona ¿Y la alineación que te esperas mañana de Pellegrini? Para los del Fantasy que estarán preocupados ¿Qué alineación te esperas mañana por parte del técnico bético? Espero muchas rotaciones respecto al último partido de Europa porque normalmente si las hace le da mucho menos valor a esos enfrentamientos europeos así que Ruiz Silva es el encargado de los partidos de Liga Ruiz Silva está claro que será el titular creo que el lateral zurdo será Romain Perrot el francés central es Bartra y Diego Llorente que están a un nivel excelso yo creo que ese es uno de los puntos fuertes también del Betis la solidez de su centro de la zaga que conceden muy poquito y lateral derecho pues imagino que esa vale aunque jugara también en Europa vuelve de lesión desde hace una semana tiene que estar fresco así que creo que jugará el senegalés el centro del campo no tiene mucho más así que jugará Johnny con Altimira Abden izquierda Fornals en la derecha y ya la duda está aquí si volverá los Celso como titular o si vuelve pero para tener minutos residuales de la segunda parte o en caso de que no salga yo creo que salga una doble punta con Vitor Roque seguro y después la duda entre Chimi o Bacambu yo creo que será el Chimi porque Bacambu está en un nivel un poquito discreto todavía desde que he volvido de la lesión así que Vitor Roque Chimi sería mi apuesta porque no creo que coloque a Diego Lo Celso como titular y ya para cerrar tenemos que preguntarte por un muchacho que se nos escapó para allá para el sur de la península por Iker Rosada que está contando con un poco protagonismo porque probablemente las medias puntas del Betis son de las más complejas de la media tabla y el salto de segunda división a pesar de que en el Racing la rompió pues es un salto grande ¿Cómo estás viendo a nuestro Iker? ¿Crees que tendrá protagonismo a lo largo de la temporada? Pues lo va a tener complicado y más aún cuando se vayan recuperando estos futbolistas y no ha tenido este protagonismo cuando se han lesionado los Celso que podría haber sido una oportunidad perfecta para que él asumiese esos galones pero también sabemos que Pellegrini es un poco un reacio a darle tanta oportunidad tanta responsabilidad a futbolistas jóvenes y bueno por eso mismo incluso se planteó un cambio de sistema sin media punta cuando se lesionó los Celso y ahí ha tomado poco protagonismo y creo que además también le ha castigado el hecho de no estar inscrito en las competiciones europeas que podría haber sido un contexto ideal para que él jugase para que tuviera minutos para que se fuera adaptando y al no estar inscrito pues bueno menos oportunidades de las que ha gozado aunque a mí me parece un futbolista magnífico creo que es un futbolista que puede darle muchísimo al Betis quizás en un medio plazo no en un corto plazo porque como ya digo tiene piezas de sobra ahí el Betis pero a mí en el Racing de Ferrol la pasada campaña me gustó muchísimo cuando llegó al Betis y lo estuve analizando me pareció un jugador muy concreto un jugador especial que a lo mejor en otro equipo que no tuviera las aspiraciones del Betis en Europa y tal podría tener muchísimos minutos y lo último una porra Álvaro ¿qué resultado crees que se va a dar mañana en el Villamarín? goles desde o sea quiero decirte puedes decir que palmamos que la gente no se va a enfadar evidentemente desde tu perspectiva desde allí desde Sevilla Sí bueno ahora mismo es que las sensaciones no son positivas a pesar de que como hayáis dicho llevemos una buena racha así que no se prevé un partido en el que habrá goles seguramente espero que Borja Iglesias no haga la ley de la ley del ex pero pero bueno yo creo que va a ser un partido bastante igualado así que no me extrañaría ver algo mejor un empate un 1-1 algo así no me no me extrañaría porque el Betis aún no está convenciendo aunque con la irregularidad de este equipo nunca se sabe cómo puede salir bueno pues no tenemos ninguna pregunta más Marcos todo por ahí agradecerle a Álvaro porque ha sido todo in extremis además si no me equivoco Álvaro tú ahora mismo no estás en Sevilla tampoco creo que estás bueno estás en Italia ¿no? Sí estoy en leche en Italia ah bueno y yo diciendo desde Sevilla tan tranquilo bueno leche Italia digo leche Sevilla sí nada horita y media dos horas en avión diez minutos y ya está estás de vuelta en casa nada tío muchísimas gracias por pasarte y toda la suerte para mañana macho poco más tenemos que decirte sí igualmente igualmente mucha suerte también para ustedes y eso que me está encantando el Celta de Giralde en este inicio de la temporada y ojalá podáis meteros ahí en esos puestos europeos ojalá mañana sigas diciendo me gusta cómo juegan y no estés encabronado porque has palmado porque esto de no es que jugáis muy bien pero sois las hermanitas de la caridad no esto estoy cansado nos pasa todos los años de no jugáis muy bien venga va os pintamos la cara y nos vemos en la vuelta ¿sabes? no sí buen equipo el Celta venga anda tira ¿sabes? eso también nos pasa el Celta muchísimas gracias Álvaro un abrazo muy grande muchas gracias a ustedes hasta luego venga chao pues ahí queda la previa de de Álvaro invitado in extremis para esta previa del Betis Celta de tenías que haber tirado y ahora vamos a hablar de la previa del Celta pero no sin antes acordarnos de nuestros amigos de G12 me diréis Lucas ¿qué es G12? G12 es el mejor centro de fronteiros profesionales que te puedes echar a la cara tiene más de 100 certificados profesionales totalmente gratuitos y con prácticas garantizadas en empresa que te preparan para un empleo mejor o para un futuro mejor y concretamente te vamos a hablar de un certificado muy concreto que es Generación Digital el certificado académico que te prepara para ser ese profesional que lidere la transformación digital de tu empresa que te sale totalmente gratis por ser gallego y menor de 35 años y que además está financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea y te avale tanto si eres una persona que está en busca de entrar en el mercado laboral que está sin curro o si eres una persona que está en un curro y quieres algo mejor algunas aspiraciones algo mejores ¿qué tienes que hacer para informarte sobre esta titulación o cualquiera de las más de 100 titulaciones que tienen disponibles nuestros amigos de G12? enviar un WhatsApp al 638-524725 repito el numerín 638-524725 y ya ellos se asesorarán para un futuro mejor Marcos Piedras G12 los buenos amigos de G12 que una semana más nos acompañan así que ya lo sabéis si queréis mejorar vuestra situación laboral o con vuestros estudios G12 os da eso completamente gratis y Peteiro yo tengo una pregunta ahora porque le preguntaba tú le decías aquí a nuestro amigo Álvaro saludos desde Sevilla no sé qué tal igual pensaba estaba en Lepe no en Leche pero yo le pregunto que es una pregunta que no hemos hecho este buen amigo Álvaro hace 15 minutos no conocíamos pero ahora ya es amigo literalmente para que os hagáis una idea de lo complicado que ha sido traer alguien del Betis hoy nos ha confirmado mientras sonaba Prexton en el programa o sea ya estábamos Marcos Piedras y yo empapándonos de Betis para hablar del Betis sonó Prexton y reconozco que grité tenemos invitado y nos entró el mensaje oye que sí que puedo no sé la quinta o sea esta persona que tocábamos para que viniese de de invitado muchísimas gracias Álvaro Dios te tenga en tu gloria y Álvaro estaba en Leche yo le pregunto a nuestra gente del chat desde dónde están mirando hoy tenías que haber tirado que nos lo dejen por comentarios también a la gente de YouTube que lo verán diferido decirles de dónde nos veis este sábado de la mañana que somos ya 100 personitas aquí viviendo esta previa del Betis Celta hemos hablado del Betis este es un programa que habla del Celta tocará hablar del equipo de Claudio Giraldez sí señor Marcos Piedras ¿qué sensaciones tenemos para el partido de mañana? hablabas de presumible Bodrio yo creo que jamás jamás en el Villamarín salvo que vayas con una renta al minuto 70 minuto 80 y luego la desperdicias jamás en el Villamarín cometerás una aceltada o cometerás un Bodrio al menos con el Betis del último lustro yo te voy a decir una cosa dije que era una obsesidad porque hay un Bodrio al mes tenemos aún el Espanyol de Marge yo estoy muy convencido del partido de mañana ese partido caía dentro del mes de noviembre Bodrio detectado o sea Bodrio detectado y ya guardad este clip os lo digo con un mes de antelación casi 9 de noviembre el partido es el 30 el 30 de noviembre de 2024 os vais a acordar de mí cuando veáis al Celta perpetrar un absoluto Bodrio en Cornella además nos han puesto un horario hasta normal quiero decirte un sábado a las 6 y media no jugamos contra el Barça ni contra el Madrid claro es que quiero decirte es que lo normal es que los Bodrios sean a las 8 de la tarde los sábados o los domingos cuando nos toca ese horario de pues nada Giraldes le ganará González no 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 sé no sé yo me voy a quitar los pascos porque si no no te escucho piedras que todos insonorizan que flipas no te preocupes nada que yo el Bodrio ya lo tengo más que detectado mañana no va a tocar yo estoy optimista a diferencia de otros días estoy optimista creo que es un partido en el cual el Celta no es favorito el Betis es favorito para ganar mañana el Villamarín pese como nos decía Álvaro que haya dudas porque hay resultados pero el rendimiento del juego no está siendo el mejor y quizás Pellegrini está en su peor momento desde que es entrenador del Betis ojalá en su peor momento fuera alguno de los dos entrenadores del Celta pero sí que creo que va a ser un partido en el que el Celta creo que será mejor y tengo más esperanza yo contra equipos que dejan jugar que el Celta es de tú a tú por ejemplo ese partido contra el Villarreal y tengo la esperanza de que el Celta este año contra equipos presumiblemente superiores el Celta ha sido incluso mejor que ellos contra el Villarreal un partido en el que Villarreal a priori es un rival de mayor categoría puedes ganar al Real Madrid igual al Atlético igual al Girona partido discreto pero tampoco pereces perderlo y yo tengo la esperanza así que es verdad que el peor partido llega contra el rival más a priori sencillo que era el Leganés y yo estoy confiante sí que es verdad que el Celta es un equipo que fuera de casa una victoria cuatro derrotas si no me equivoco pese a eso está a tres puntos de Europa que yo creo que el Celta habiendo perdido cuatro de los cinco partidos que juega fuera de casa es un gran resultado estar a tan solo tres de Europa eso significa que en Balaidos las cosas se están haciendo muy bien pero creo que sí que es un partido en el cual el Celta puede sacar sus mejores virtudes ya lo vimos el año pasado en el Villamarín pese a perder dos a uno que perdió el equipo de Giraldes que ya jugó en el Villamarín y entrenó mejor dicho pero un partido en el que el Celta perdió dos a uno si no me equivoco que el partido se fue al 2-0 creo que fallara alguna Walvarez alguna Bamba Larsen también y después en los minutos finales con un gol de Larsen casi está a punto de empatarlo el Celta a partir de ahí fútbol y el Betis tiene muy buenos jugones yo te diré que esta o sea no me fiaba de tu palabra de que el Betis venía en horas bajas de Marcos Piedras que te acompaña desde hace dos años no desde Álvaro que lo conoces hace 15 minutos te fías eso es un amigo la verdad ya solo el simple hecho de tener acento sevillano ya hace que me fíe más de él hablando del Betis que de ti con todo respeto al mundo pues nada aquí yo que te estoy diciendo que los resultados son muy buenos pero que nota que en el juego a lo que voy a lo que voy que el Betis venga ahí con dudas en el juego y que sea un equipo irregular pero que aún no se haya llevado un tirón de orejas nos toca a nosotros claro igual nos toca a nosotros si el resultado negativo que estaban teniendo en conferencia lo acaban consumando no pero remontan se van con el buen sabor de boca igual mañana se les puede pillar relajados le preguntamos a nuestro chat desde donde nos estáis viendo y antes de meternos ya con nuestros onces y con la prioridad del partido y meternos a escuchar a Claudio Giraldés hay que leer lo que nos habéis dicho que nos encanta leer desde donde nos escucháis Gallego 10 nos ponía desde Badalona Hugo 10 que nos ponía desde Almaría sois unos grandes gracias Hugo tú más tú eres más grande que nosotros de Almería esta primera intervención en el chat además o sea que Hugo bienvenido a la familia netwil89 nos ponía Frankfurt recién llegado de Vigo hace tres días bueno pues entiendo que es un emigrado ¿no? si ha llegado a Frankfurt desde Vigo desde hace tres días ánimo ahí con la estancia tenemos seguidores en Alemania varios ya no cuento a mis familiares pero tenemos ahí a varios yo cuando estaba trabajando el año pasado me llegaron al restaurante y me dijeron hombre el de Tecocht mi hermano te mira desde Alemania en serio tenemos grandes seguidores ahí Herminios que nos pone desde Vigo como siempre es lo más normal que nos vean desde Vigo Tonecas que nos ponía desde Sardono desde Sardoma Tato1710 desde Alcantarilla Murcia Meroi desde Kuntis o Patrón69 desde mi casa gracias por la por la por esa actitud ¿no? desde mi casa Patrón69 Chesús MMC desde Acoruña What's up What's up gold desde Egin Albacete Víctor37 desde Terraza mira tenía yo familiares que vivían en Terraza hace unos años ahora viven en vivo Herminios el español le metemos cuatro nos ponía Amalio Santos me suena esta señora yo como siempre desde Tomiño Víctor37 voy a faltar al curro para ir a Cornella más les vale no pegar la aceltada esto ya no era esto ya no era desde donde los veis no está bien faltar al curro sin justificación esperemos que hombre está más que justificado no no quiero decirte espero que hayas cambiado un turno o que le hayas pedido un día libre a tu jefe si no es así ánimo con bueno nosotros seremos cómplices de lo que haga falta yo he pedido mucho para ir al celta la verdad CQM28 desde Sevilla sin haber ni siquiera pisado Vigo honor César estás invitado a venirte a Rías Baisas cuando gustes me mandas un mensajito y organizamos algo Romnico67 pues yo me espero lo peor hasta que el equipo demuestre que gana un buen rival fuera de casa a un buen rival fuera de casa nos decía Romnico sobre bueno optimismo pesimismo la gente titubeante ah nos ha llegado de una raíz exactamente Mery Zink estaban haciendo la previa del Real Madrid Osasuna así que le damos la bienvenida a todos pasáis de la previa del Madrid Osasuna que si no me equivoco es ahora a las 2 de la tarde a la previa de este Betis Celta que también será a las 2 de la tarde pero no hoy sino mañana así que muchísimas gracias a todos por pasarnos desde Córdoba Lucerna 42 nos ponía desde Córdoba preparándome para la Sevilla mañana honor honor a Lucerna 42 Javi Soto que nos ponía viendo a mi hermana jugando un partido en Moss o sea que nos está viendo desde la grada muchísimo honor fútbol o baloncesto Javi ese partido bueno o balomano que en Porriño también se da balomano o cricket no creo entre balomano baloncesto y fútbol en Porriño cubres el 95% de los habitantes fútbol igual era water polo no creo Obrense barrio 21 de Hugo Álvarez desde Madrid nos pone Méndez CH desde Londres nos pone 6-7-9-4 Dani desde Bayón Agabo 7 bueno ahí está desde Basel Basilea Lázar Media sí señor sí señor desde Salamanca nos pone somos internacionales madre mía estamos en todos lados piedras yo creo que hacemos una cuesta es como cuando discutía yo con los vigueses porque yo tuve amigos vigueses con los que discutía que decía la mayor masa social del Celta es de fuera de Vigo y no total es de Vigo yo le decía eso porque además rabeaban pues yo tengo ahora dudas de si la masa social de TechUHT está más en Galicia o fuera de Galicia tengo esa duda no pero la estadística nosotros la tenemos y es que un altísimo altísimo porcentaje tenemos un YouTube pero 60% de la gente que nos ve que es algo bastante representativo es desde desde Vigo y eso lo podemos saber por las estadísticas que nos brindan las las plataformas digitales venga vamos clave celta vamos con nuestros claro nos seguimos enrediendo aquí a vender nuestra película y no hablamos de lo que nos esperamos mañana Marcos Piedras ¿qué once tienes preparado? ¿qué te esperas? que presente mañana Claudio Giraldez aquí está pues he hecho cambios he hecho cambios pero me parecen pocos cambios para lo que podría ser Claudio Giraldez pero aquí va la porra mientras nosotros damos nuestros ondes acordaros queremos leer los vuestros porque el de Lucas yo ya más o menos me lo sé porque apuesta siempre por lo mismo y yo hago pocos cambios pero nos gusta saber las más de 130 personas que estáis viendo esta previa que once creáis que va a poner Claudio Giraldez y ya os adelanto no lo vais a adivinar portería Vicente Guaita Panadero yo creo que aquí pocas dudas puede haber trío de tres centrales salvo sorpresa y que entre Javi Rodríguez y estos tres están a buen nivel yo creo que podemos estar hablando de que son los tres centrales titulares del Celta en su día hace mes mes y medio o dos ya porque el tiempo pasa muy rápido hicimos un vídeo en YouTube donde analizábamos y decíamos ¿quién tiene que ser el trío de centrales del Celta? pues parece que Claudio Giraldez ya los ha encontrado y a priori Marcos Alonso deberían ser los titulares mañana en el Benito Millamarín carril derecho Oscar Mingueza aquí no hay duda y he tenido dudas en el carril izquierdo porque sé que a Claudio Giraldez le gusta mucho Mijailo Ristich creo que el partido de Mijailo el otro día contra el Getafe fue muy bueno pero bueno me he apostado por Hugo por decir dos igual cargar excesivamente de minutos no a Mijailo después de esa lesión no lo vaya a hacer Claudio contra un rival que le va a exigir muchísimo en tareas ofensivas pero sí que es verdad que el perfil de Ristich también es más defensivo que el de Huito Álvarez doble pivote yo creo que a priori los dos futbolistas que más minutos llevan contando en esta temporada como son Hugo Sotelo y Fran Beltrán Jonathan Bamba yo creo que tras el partido del otro día quizás el mejor esta temporada con la camiseta del Celta va a ser titular Willard Suedber aún no ha recibido el alta aunque seguramente la reciba en el día de hoy Yago Aspas inamovible la derecha y aquí he apostado por Tasos después de muchísimas jornadas porque creo que Claudio es un entrenador que da oportunidades cuando tiene que darlas y creo que sabe recompensar cuando algo se hace bien y creo que el partido de Tasos ubica ese otro día frente al Getafe es bueno aparte llegó el gol y me parecería raro que después de hacer un buen partido y meter un gol tras semanas siendo suplente lo vaya a sentar en el Villamarín pero igual por conocimiento del rival igual encaja más a Borja pero este serían mis 11 elegidos que ya adelanto no voy a adivinar Peter un saludo al cuerpo técnico de Claudio Giraldes que está ahora mismo tomando nota para decirle a Claudio mañana esto no lo saques aunque sea invéntate a yo que sé Angelito Arcos por Jonathan Bamba pero esto no lo saques ni ninguno de los más de 100 onces que probablemente estará haciendo el celtismo ahora mismo en sus casas ninguno de esos 100 onces será el que saque mañana Claudio Giraldes lo de Huguito Álvarez habrá que ver porque parecía que está renqueante de la espalda me sorprendería que tanto Tasos como Bamba como Mijailo encadenen tantos partidos consecutivos siendo protagonistas en el caso del Servio y de Dubicas titulares incluso pero bueno quién sabe lo de Sotelo me parece que es de los más podales que repitan porque está a un nivel exceso y cortarle las salas ahora mismo dirías que irías el futbolista más inamovible del Celta a día de hoy incluso al nivel de Llobos hombre no porque yo creo que Guaita Starfeld y quizás Marcos Alonso Barramengueza hay 4 o 5 tíos bastante importantes pero sabes la diferencia claramente hay futbolistas que tú puedes decir que son intocables pero creo que Hugo Sotelo en esa posición del centro del campo quizás es donde más variedad pueda tener Claudio porque sus compañeros son de nivel parecido pero en la defensa ya no hay tanto hay variedad pero Sotelo yo no lo pongo a ese nivel de intocable digamos y veremos ahora con la convocatoria de la Sub-21 porque recordemos que desde que Damián fue con la Sub-21 ha desaparecido de los 11 titulares veremos si ahora vuelven a cambiar las torrenas y así en el suelo siempre algo tuvo que ver yo estoy convencido de que algo tuvo que ver Claudio Gerález con Damián desde que volvió de la Sub-21 no sé si hubo un pajarito en la cabeza o algo pero vamos escopeta en mano y pajaritos a volar y una leche Damián Rodríguez está usted bajo los hombres de Claudio Gerález esperemos que Hugo Sotelo que tiene fama tiene fama de un puntito más alocado lo decía él en su rockero como llamó Aspas decía que Claudio es que a veces es un poco pesado tal lo iba a hablar con su madre con Lorena Fátima no sé por qué llamó Lorena con Fátima la peluquera oye que Claudio es muy pesado y le dice a la madre bueno Hugo es bueno que sea pesado veremos de todas formas como mañana aún no habrá ido con la Sub-21 yo también lo doy por titular así que ponme ahí el bueno creo que lo doy por titular ahí está portería para Vicente Guaita trío de centrales para Marcos Alonso Charly Javi Rodríguez estoy lejos estoy lejos de acertar pero bueno quién sabe quién sabe porque a medida que han ido pasando las semanas este once es más improbable de lo que yo yo te lo dije en su día creo que con este método respetable como cualquier entrenador cada entrenador tiene su brillo creo que es metafísicamente imposible que haciertes un once aquí a final de temporada que lo creo pero yo también creo que yo con el mío no lo voy a acertar entonces estamos a la par sonría a la cámara como es Tessi Alonso y titular pienso en marcar esta captura de pantalla banda izquierda para Hugo Guito Álvarez banda derecha para Oscar Minguenza doble pivote para la sala de máquinas que gobernó el Celta Fortuna durante un año y medio a las órdenes de Claudio Damián y Hugo Sotelo banda izquierda para Williot Schoetberg banda derecha para Iago Aspas y punto de ataque para Borja Iglesias a ver si aplicamos la ley del ex a ver si no tiene cláusula del medio del miedo nos lo habéis preguntado por el chat lo desconozco pero supongo que se hará una de las preguntas que le hagan a Claudio Gerard en la rueda de prensa ya se hubiera sabido creo yo si tuviera cláusula del miedo así como la tuvo Manu Sánchez en el partido día de Balaidos que es una cosa rara porque Manu Sánchez tenía cláusula de miedo en Balaidos no Mendizorroza Mendizorroza va a poder jugar una cosa extraña Borja Iglesias en principio no debería tener cláusula de miedo y nos dice César por el chat el once de Peteiro es el mítico este porro no sube más o menos porque por lo de ahora Williot Schoeder pensamos que puede recibir el alta pero aún no lo ha recibido pero bueno no pasa nada Peteiro es tu once enhorabuena por haber dado y mantenido tus ideas fieles y ahora Peteiro hemos dicho el mío hemos dicho el tuyo quiero saber Lucas que piensa nuestro chat pues nos ponía Tonecas yo voto por Carlos Domínguez en lugar de Starfield mi piedra al mar y ahí se va a quedar en el mar Tonecas porque me parece que mover a Starfield ahora está complicadito Ruben Uqui que nos ponía Guaita Manquillo Starfield Marcos Alonso Mingueza Beltrán Sotelo Ristich Aspas Samba y Borja sí señor Samba me ha gustado me ha gustado la referencia hemos sacado un vídeo esta semana hablando del rendimiento de Jonathan Bamba no jamás yo estoy en el barco de Samba banderando la bandera de la hipocresía soy el capitán del barco de Jonathan Samba el capitán no hay gente que estaba en ese barco antes por ejemplo nuestro compañero Dani que ha sido defensor hasta en situaciones absurdas de Jonathan Bamba pero es cierto que si Jonathan Bamba empieza a rendir habrá que darle la mano a nuestro contertuliano de Navia Jonathan Bamba tú le llamas Samba y yo digo que es el mítico amigo en el cual me puedo incluir que está pegado a la pared de la discoteca sujetando la copita pero bueno tú ya le vas en nivel de Samba bueno de Jonathan Bamba y para mí por ahora estamos en proceso a ser Johnny Samba pero claro antes de pasar Jonathan Samba hay que pasar por cumbia bachata estamos en un salvavidas ahora estamos en una barquita en Chabel Decathlon habrá que ver si llegamos a la lancha motora y después al barco Opatrón69 que nos ponía Guaita Mingueza Starfeld Javi mucha gente ha apostado por Javi Hugo Álvarez Beltrán Hugo Iago Dubicas Bamba igual que la de Marcos he cambiado a Manquillo por Javi pues ahí está yo lo cambiaría pero creo que contra un rival el Betis que te exigen más pues quizás sea Manquillo pero también pensaba que no iba a serlo contra el Getafe ni contra el Leganes y fue también Manquillo entonces he decidido apostar por eso ¿qué más nos dice el chat? Sobre lo de Damián nos ponía Ninja Daemon creo que Damián ha tenido bastantes jugadas de falta de intensidad defensiva tiene que mejorar ahí con balón no hay dudas con Damián o sea bueno pues igual es algo táctico de concentración el toque de Claudio lo que sí es inapelable es que desde que ha ido con la Sub-21 Damián ha bajado su porcentaje en minutos jugados pero en picado además o sea Damián venía siendo el medio centro más utilizado por Claudio después de Fran Beltrán hasta su convocatoria por la Sub-21 y desde entonces el más utilizado sí Dugo Sotelo se han bajado un poquito del ritmo de minutaje que llevaban tanto Fran Beltrán como Damián intentó aparecer también Leis Moriba con la mala suerte de la expulsión en Las Palmas pero aún así se ha repartido mucho más esa zona medular el once de Petey es un mítico este porrón sube ya lo había dicho aquí Marcos Piedras Mauro Padín a ver nos pone Guaita Javi Carles Tarfer Marcos Alonso Minguez Abeltrán Sotelo Hugo Álvarez Borja Bamba y Yago bueno yo creo que esto lo decimos siempre todas las semanas y luego todas las semanas nos llevamos la leche pero poco a poco cada vez que hacemos un once tenemos la sensación de estar más cerca de acertar dicho lo cual mañana saldrá Pablo Durán en punta y nos la comemos todos pero oye yo leo onces y cada vez me parece que la gente siento que estamos cerrando el cerco en función del rival de la semana del descanso de las lesiones poco a poco siento que estamos más cerca de cazar a Claudio hombre con el paso de las jornadas Claudio no ha pasado a hacer 6 o 7 cambios por 11 ha pasado a hacer 3 o 4 yo creo que si seguimos este método pues igual o volvemos a sus 6 o se para en 1 pero bueno estamos ante el último partido donde es un parón entonces yo creo que es el partido en el cual el estado físico va a importar pero tampoco vamos a tener un partido la semana que viene entonces ya tendrán tiempo para descansar y yo creo que va a ser un once muy parecido al que estamos quitando todos RBN que nos ponía Willy lleva sin entrenar toda la semana soy consciente de ello y aún así lo he puesto porque no me fío de Claudio D'Armory nos pone bofanda comprada goles celestes que nos pone ¿qué bajas tenemos? Piedras pues a falta de rueda de prensa de Claudio ¿cuáles son las bajas que hay a las a la una y cero cuatro minutos de la tarde? pues diría que a día de hoy está la duda de Willy Otsuever en el caso de que vaya a entrar en convocatorios neos sí que es verdad que ayer se daba la alta de Pablo Durán que se perdió el partido de la semana pasada no de la semana pasada no de esta porque jugamos lunes contra el Getafe club de fútbol en principio Willy Otsuever debería volver pero no ha entrenado en toda la semana falta por ver Luca de la Torre que todas las semanas yo veo las ruedas de prensa de Claudio junto a vosotros y nos dice la misma que va mejorando que ya está entrando en ese total pero nunca ha entrado apostaría que tampoco lo va a hacer hoy ya Ilson que tampoco va a estar y a priori si no se me escapa ninguna Sergio Carreira ¿no? Carreira sí pero hombre podría llegar a entrar porque fue una torcedura ahí hay plazos que son dos semanas a veces tres a veces una no lo sabemos nos preguntan César por aquí ¿Luca de la Torre está vivo? sí estuvo firmando autógrafos antes de ayer en una tienda orange en la calle Príncipe cerca de la sede del Celta por lo que está vivo el bueno de Luca de la Torre pero bueno futbolísticamente hablando poca oportunidad creo yo va a tener esta temporada con el bueno de Claudio Giraldes y a priori pues no debería haber más bajas veremos ahora la convocatoria en toda la semana no hemos tenido noticias de parte médico quitando la alta de Pablo Durán y Claudio nos dirá ¿no? como llegan físicamente algunos futbolistas y oye Eber nos dice Mauro Padín hay tweet sobre Williott va a ser titular fijo ¿dónde? ¿qué han puesto de Williott? vamos a verlo primera victoria del día primera victoria del fin de semana para Peter sintiéndolo mucho yo creo que no lo va a poner titular bueno igual es que dicen que está asignado para el próximo mes y medio Williott Chuedo recibe la alta médica confía en chavales confía es que me lo me llevo proceso ¿no? piedras no no piedras diciendo yo te dije yo no te dije no fuiste a acertar Williott no no dijiste ponéis el mismo no no has dicho es imposible creo que nunca vas a acertar calma primer paso ya está dado ojalá ya la convocatoria nos ponen no es una pregunta ah perdón 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 cálmense cálmense no ha salido cálmense que es importante estar calmado dice Mauro que hay una estadística ojo Mauro Padín a ver discípulo de la futeza del corazón a ver siempre que dan o alta o pon titular puede ser lo que pasa que no tengo yo memoria para 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 refrendar esa esa estadística a mí la ciclopiedras me falla no si que ahí ya me pilla no llego a tanto a ver Mauro Padín danos ejemplos con sendos comunicados por favor es decir pásanos el tweet el enlace del tweet que yo que sé que volvía de lesión no sé es que Willis Odor ha tenido así varias lesioncillas cortitas esta temporada es verdad que Mingueza pasa de alta médica a titular directa no pero yo creo que se refiere ya solo a Williott yo creo que no lo sé cada vez que recibió alta a Williott pues no lo sé bueno podemos hablar ahora mientras nos sale Claudio que aún nos quedan 20 minutitos ya hemos hablado de lo que nos esperamos mañana bueno no sé si nos queda por decir algo de la previa respecto al partido de mañana no podemos seguir nos falta hacer una porra hemos hablado de los 11 que escenario del partido nos esperamos dos equipos que presionen muy arriba al equipo contrario que es una de sus principales virtudes el presionar cerca de portería contraria aprovecho para recordaros también mientras tanto que hemos sacado una bufanda conmemorativa agradecimiento a Claudio Giraldes mira le voy a pinchar ahora el bueno de piedras en pantalla ahí la tenéis por 15 euritos en nuestra página web 15 más gastos de envío que si pagamos nosotros los envíos al final quedamos a deber efectivamente y nada ahí la tenéis para si os ha gustado cualquier comentario que tengáis sobre la bufanda cualquier cosa que creáis que debemos hacer para el futuro siempre siempre lo tenemos en cuenta la tenéis la tenemos aquí en persona voy a coger para que si hay alguien rezagado es una bufanda que recuerdo que no es una bufanda típica en el sentido del tacto tiene tacto más de sudadera o de camiseta que de bufanda típica bufanda de telar de tela de lana digamos que te da esa sensación de ropa de la abuela no levanta bollos exacto no debería levantar pelusillas es como se dice no se habían dicho extra sublimada extra extragramaje que no transparenta tiene dos caras y si le da el sol y tal no le vas a ver a claudio la cara por el otro lado cuando 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 le dé el sol o cuando le dé una luz muy intensa tiene sus flequitos como toda buena bufanda si no me valía loguito de la botellita tiene cositas bueno ahí está la bufanda que hemos sacado esta semana y ahora vamos a hablar un poco del Celta B que nos han pedido que hablemos del Celta B en las previas y me parece lógico hablar del Celta Fortuna solo rápido Lucas por tema actualidad hablar de que esta semana habló Fer López en la televisión de Galicia como bien todos sabéis estuvo en la convocatoria contra el Getafe y donde Fer López reconocía ese interés que hubo en otros equipos pero desde primer momento le dijo a sus padres mi sueño ser futbolista del Celta papá y mamá y debutar en primera si me voy del Celta va a ser complicado conseguirlo con lo que me quedo y también después en clave noticias antes de irnos a este parón de selecciones hay que recordar que Oscar Míguez va a ser convocado por Luis de la Fuente tercera convocatoria consecutiva veremos si a la tercera va la vencida y Oscar Míguez disputa sus primeros minutos como internacional de España hay que recordar que ya lo hizo en aquella ocasión con Fran Beltrán en aquel partido donde jugaba España pero era toda la cantidad de la Sub-21 exactamente por el COVID así que bueno sería la primera vez que pasaría y recordar como comentaba Lucas Hugo Sotelo ha sido convocado con la selección Sub-21 primera vez no solo que va con la Sub-21 sino primera vez que Hugo Sotelo es convocado por cualquier categoría de España cualquiera no estuviera ni en la Sub-21 ni en la Sub-19 ni en la Sub-17 en ninguna así que primera internacionalidad para Hugo Sotelo que bueno decía que estaba tirando unos tiros con sus compañeros y que vino a Claudio a felicitarlo y le dijo ¿por qué Claudio? por el partido del otro día yo creo que Hugo Sotelo ya sabía cosas pero bueno la mítica de ay no sé qué pasó y nada Claudio le decía que había sido convocado por Santi Denia decía que estaba muy contento y que era un orgullo para él representar a España y bueno dos futbolistas que en este palón de selecciones no va a estar aquí Oscar Marcos que ahora vamos a hablar del Celta Fortuna tampoco estará porque ha sido convocado con la selección Sub-19 y Yago Barreiros que estará con la Sub-17 así que ahora ya sí Luque vamos con lo que ya que estás con la Sub-21 recordar que otros gallegos que van con la con la selección Sub-21 Gabri Vega también va Hugo Bueno y ya y Vajetic no va no Vajetic no va es más hay noticias por redes en que Serbia está intentando si Vajetic no iba con la Sub-21 que se preveía que no intentar convencerlo y llevarlo ya con la selección absoluta para quitárselo a España hay que recordar que Vajetic es jugador del Celta jugador actualmente del Liverpool cedido en el Salzburg Salzburg iba a decir pero sabía que no era el Aizic pues bueno ha jugado en categorías inferiores siempre con España y hay un poquillo ahí de de polémica y esos tres futbolistas tanto Hugo Bueno Hugo Sotelo y Gabri Vega que compartirán equipo en estos dos amistosos de la selección Sub-21 y ahora ya sí Peteiro mientras no sale Claudio Giraldes que quedan alrededor de 20 minutillos ya tenemos todo al lado en clave celta si tenéis alguna pregunta dejárnosla por el chat vamos a hacer eso que nos habéis pedido por Twitter y es que darle su espacio de protagonismo como lo merece siempre el Celta Fortuna que esta tarde a partir de las 7 y media disputa hay derby tenemos derby en Balaídos disputa su partido contra el Urense Club de Fútbol hay que recordar que la semana pasada el equipo de Freddy Álvarez no pudo jugar el encuentro por bueno la dana que afectaba también a Tarragona no pudo jugar ese partido contra el Nastic así que se aplazó ese partido llevan dos semanas sin competir el equipo de Freddy el último partido fue en Balaídos si no me equivoco contra la Sociedad Deportiva Morevietta o ese fue hace dos no contra la gimnástica gimnástica segoviana exactamente Diego Fer Torre madre mía de Fernán así que nada volverá a Balaídos el golazo el golazo Fernán Ferreiro va a la gimnástica madre mía vaya gran barriada que vamos a hacer entre los dos porque yo te he dicho el golazo de Fer Torre y tú me has dicho Fernán y yo no el golazo de Fer López jugamos contra Fernán no no vale que no hacemos uno entre los dos ¿dormiste bien hoy? yo sí yo sí hoy he dormido realmente bien yo dormí poco muy 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 poco ya después me reñirás cuando te lo diga fuera de la Demi Cruz pero estoy como una moto hoy me levanté potente es más me levanté a las 9 y media y dije yo no tengo mensaje de Peteiro a las 10 tampoco a las 10 y media tampoco 11 tampoco 11 y media tampoco y dije yo me confirma el invitado el Betis que no puedo venir dije yo Peteiro está a dormir no 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 tampoco te iba a llamar a mí no me gusta estaba todo controlado yo estaba abriendo el ojo a las 11 y cuarto ah bueno controladísimo todo controlado pues eso clave Celta Fortuna que nos lo han pedido por YouTube esta tarde que recibe a Lurense a Lurense Club de Fútbol un equipo que viene de bueno no destituir a su entrenador porque dimitió él mismo hace dos jornadas que sí que es verdad que era ese colista destacado de esta primera federación pero en cuanto a juego ahora mismo ya no va era era porque ahora si no me equivoco suma 4 de 6 puntos desde que se marchó el antiguo entrenador primero con un interino ahora con el segundo de Parralo en el Racing de Ferrol suma ya 4 de 6 si no me equivoco ganó el Lezama al Athletic Promesas o Athletic B no sé cómo es Bilbao Athletic exactamente y la semana pasada que empató 1-1 frente a la Andorra de nuestro amigo y querido Lautaro de León así que suma esos 4 de 6 y llega Balaidos intentando escalar posiciones en la tabla un equipo muy modesto que está viviendo su primera experiencia en la tercera categoría del fútbol español donde jugó nuestro colega Sergio Barcia en este Ourense recordó las finales en Balaidos exactamente contra la Sociedad Deportiva Compostela el Ourense que se viviera en aquel partido en Balaidos así que bueno en principio partido en el que el filial del Celta es claro favorito sobre todo porque quitando que el nivel de plantilla es muy superior del Ourense club de fútbol creo que es un equipo Lucas que con el paso de las jornadas está yendo de menos a más y que además de ello es un equipo que en Balaidos a principio de temporada hay gente que se reía de Freddy hay gente que decía ¿cómo vas a empatar con el Alenteiro? que es un equipo que va a luchar por no bajar a segunda federación segundo Alenteiro uy ¿cómo vas a empatar con el Baracaldo? que es un recién ascendido cuarto si no me equivoco el Baracaldo uy ¿cómo vas a perder contra el Real Unión de Irún de Javi Domínguez y Víctor San Bartolomé dos descartes tuyos séptimo y el Celta no ha perdido contra ninguno de esos tres equipos en Balaidos el Celta en Balaidos yo creo que ha sido mejor a todos sus rivales con el Alenteiro el que estuvo más igualado pero se lo pudo llevar también el equipo de Freddy pero que es un equipo que en Balaidos ya desde la llegada de Freddy ya la temporada pasada estoy teniendo a Claudio es un equipo muy fiable un equipo que sí que es verdad que alterna muy buenos minutos de juego con también algunos menos buenos pero que es un equipo muy fiable en casa y que yo creo que lo decía ayer yo el lado antes de empezar el partido subiendo una historia hay ganas de fútbol tienen ganas de jugar los chavales y es un partido en el cual sí que es verdad que el Celta a fortuna a día de hoy claramente está con un partido menos ha vuelto a caer a los puestos de descenso pero no se puede decir porque no ha jugado su partido es un partido de estos que te siguen y te valen para seguir escalando posiciones en la tabla e igual yo soy muy optimista Lucas pero yo creo que este equipo de la mitad para arriba y cuidado a ver cuidado cuidado pues mira igual que hicimos el primer equipo el día de hoy contra el Ourense es un día para valorar tienes que hacer los deberes en casa el Celta a fortuna ante este tipo de rivales este año no está fallando pero el Ourense viene en buena dinámica eso sí al no disputar su partido la pasada semana por el temporada en Tarragona ahora mismo el Celta a fortuna está en puestos de descenso está decimosexto con 12 puntos es cierto que con un partido menos y que pues en caso de igualar los partidos jugados que bueno ahora mismo tiene sus partidos y el resto de la jornada va a tener 12 cuando finalice la jornada es decir tiene 6 puntos aún de maniobra digamos el Celta a fortuna para para ponerse para valorar cuál es realmente su sitio pero sí que no me parece una locura porque con 12 puntos estás decimosexto con 15 que es el caso de ganar hoy te pones décimo pero es que con 16 te pones séptimo donde está el reino está muy igualada a falta de que evidentemente jueguen todos los partidos hoy sábado y mañana domingo solo hay dos equipos que disputaron ayer ya la jornada fueron tanto el Tarazona Tarazona gimnástica si no me equivoco no sé cómo que ganó pero jugaban en los dos pues ahí está importante para los chavales ganar para recuperar sensaciones después de estar una semana parados aunque algunos lo que descansaron en Tarragona lo habían jugado en San Pedro como pueden ser Miguel Román Joel Lago o Fer López sin ir más lejos Fer López que también estuvo en convocatoria la pasada semana el pasado lunes contra el Getafe y a partir de ahí pues toda la suerte del mundo para nuestros amigos de Orense que tenemos mucho seguidor Celtiña que también es obrenzano y tiene un ojo puesto especial a la atención provincia celeste así como Lugo pues claramente yo creo que ahí hay división no me atrevería a decir tampoco ni que Lugo sea el equipo principal de la provincia yo creo que el equipo principal de la provincia Orense el Celta pues puede ser puede ser perfectamente habrá que ver no no evidentemente yo creo que Orense pues tiene evidentemente pues una gran parte de madridistas y culés muy importante dejando de lado al Barça y al Real Madrid a partir de ahí yo creo que el tercer en términos gallegos sí es una pregunta que tengo hablado yo mucho con un amigo del DEP porque me tenía así que es verdad que en cuanto a afición porque él siempre me decía no afición nos damos un repaso yo no se lo debatía a día de hoy creo que se han igualado más las cosas pero creo que a nivel Galicia quitando provincia Coruña en el cual Santiago es muy 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 del Celta creo que en Lugo Orense tal es el Celta un equipo que suele caer mejor que el Depor no sé por qué pero que hay fuera de la provincia creo que gusta más el Celta no tengo ni idea pero esto es porro mío como tu alineación no 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 tengo cosas en las que basarme ni testimonios ni haber conocido gente no tengo nada en lo que en lo que basarme para esto cuando nos dice Mauro que sale la convocatoria recordar que el Celta Fortuna Orense hoy siete y media de la tarde a Banca Balaídos todos los que podáis ir a Balaídos a apoyar a los chavales y si no aquí el servidor y yo vamos a estar bueno sí Lucas Peteiro y servidor ¿qué pasa? te hace mucha gracia eres pila gracioso aquí el tío no pasa nada no pasa nada no pasa nada chicos no pasa en Pontevedra hay mucho deportivista también sí no hay pero Lucas Peteiro que es el Pontevedra es importante salió del Celta lo dicho siete y media de la tarde Balaídos Celta Orense lo podréis seguir en nosotros en directo en la radio TQHT como todos los partidos del filial y nos vamos porque no no dormí bien César Poco pero yo aquí puede decirte lo Peteiro es de carga rápida yo tengo unas pilas yo con una horita de sueño vamos estoy para subirme al peñón de Gibraltar si no me lo impide el temporal como pasó el otro día y ya tenemos esa convocatoria del Celta antes de la rueda de prensa de Claudio Giraldes la pinchamos en pantalla ahí está Iván Villar que está como es habitual Vicente Guaita Coque Carrillo que será el tercer portero Starfeld Mingueza Aidu Marcos Alonso Mihailo Ristich Manquillo Carlos Domínguez y Javi Rodríguez dentro del campo para Moriba Fran Beltrán Damián y Hugo Sotelo y arriba Borja Iglesias Tasos Duicas Diago Aspas Williot Schwedberg Pablo Durán Franco Cervi Alfón Bamba y Hugo Álvarez a priori lo que nos esperábamos Lucas se caen de la convocatoria Luca de la Torre Luca ya no estaba así Luca Tadeo Allende Gileson en clave del primer equipo y luego evidentemente pues no hay sitio ni necesidad para llevarse chavales del B así que los deja tranquilos para que jueguen su partido de hoy por la tarde no vemos a Miguel Román no vemos a a Fer López no sé qué otro jugador podría colarse ahí Tincho quizás pero bueno defensa más que poblada el único jugador del filial de dinámica filial durante el año es Coque que va como tercer portero que es algo ya habitual y poco más que decir mira vemos ahí un comentario que es apunten a Fer López lo acaban de poner en el en Twitter y Lucas tenemos una noticia de última hora a carreira no está carreira leches se quedaría fuera de la convocatoria como la última vez y tenemos una noticia de última hora Lucas que no sé si te va a gustar o no porque es de un protagonista del Celta noticia que llega desde desde Sevilla desde el ABC y es que lo voy a buscar porque tengo que buscar la noticia nos lo han pasado por WhatsApp pero se acaba de anunciar en ABC Sevilla y es que el Betis ha ampliado el contrato de Borja Iglesias hasta el 2027 Borja Iglesias terminaba contrato el próximo mes de junio pero tenía opción el Betis de prologar el contrato una temporada más lo ha hecho el conjunto del Benito Villamarín con lo que el Celta tendrá que negociar con el equipo verde y blanco la posible contratación del delantero de Santa Iglesias a partir de la próxima temporada parecía muy fácil parecía muy bonito luchar con el Betis para sacar a Borja Iglesias solo con un año restante de contrato con la entidad verde y blanca bueno ahí está las bajo la manda que tenían en el Villamarín y pues lo han usado con buen criterio porque está rindiendo bien se está revalorizando Borja Iglesias en el Celta y pues quieren tener una una a ver ¿me dejas? no, te dejo te digo lo que hay que hacer que mete arriba al puzle ahí y ahora le das tres puntitos ahí y desactivar hazlo o algo así quiere pinchar el arco no, me deja estoy chilando no, tranquilo tranquilo estoy a nada estoy a nada de cagarme en todos los de este medio de abecedario obvio si fuéramos nosotros también lo haríamos carrera sesión o copa exactamente jodienda nos dicen por aquí F en el chat hombre yo creo que ya se podía esperar también es una mala noticia pero se podía se podía esperar qué listillo ya no es tan fácil catacrack eres un catacrack peteiro de los buenos ya está hazlo desbloqueado toma puli venga puli venga puli pues vamos a pincharlo ahí en imagen lo vamos a poner en riguroso directo el Betis amplió el contrato de Borja Iglesias hasta 2027 el club verde y blanco aplicó una cláusula para extender la vinculación del delantero más allá de la anunciada fecha de 2026 y a su vuelta de la cesión en el Celta le quedarán dos años como contrato con el conjunto verde y blanco y también nos dejan ahí en subnoticia lo Celso apunta al Betis Celta y Bellerín está a la espera noticia de ABC que si no me equivoco es de pago exactamente no vamos a poder leer pero también vemos aquí el profesor que soñaba con valores y era factura millones y salir de su pueblo honor a ese te acerco Sabadell a ver qué más ofertas hay a la izquierda Intimissimi no me interesa ABC salió ahí John Cena Movistar Movistar a ver subir un poco más ¿por qué suscribirte a BC Premium? mira el gran debate Papá Noel Reyes Magos yo siempre he sido muy de Papá Noel Papá Noel o Reyes Magos yo Papá Noel y sé que en España la tradición son los Reyes pero en mi caso siempre he sido más Papá Noel yo en general disfrutaba más las noches de Papá Noel que las mañanas de Papá Noel es que los Reyes sabías que tenías cole a los dos días era muy... tal cual tal cual Navidad ya está en plan voy a disfrutar de la Navidad Navidad es la entrada digamos el cole terminaba al 22 llegabas al 25 y decías pam empieza la fiesta y tal cual Reyes era en plan tengo un día para los juguetes y el lunes a clase o en cuanto era muy aburrido y es más hay veces que cuadra hasta el día siguiente ahora yo recuerdo la noche de Reyes al día siguiente clase nada muy mal muy mal que hace los calendarios a día de hoy mi hermana ha empezado dos clases el día 8 y los Reyes te vienen el 6 un día de medio es una bazofía no, no, no no se porta bien nada ni Melchor ni Maltasar ni Gaspar era el otro así que ya sabéis portaros bien niños que estéis viendo el oro de la mirra ¿no? no sé yo le dejaba leche con galletas pero ellos a mí nunca me dejaban nada más que regal sí es el mítico Belén que uno lleva a cada dos al niño Jesús a todos los niños que estén viéndote Cuachete bien seguir viéndote Cuachete si no veis Cuachete los Reyes nos van a traer regalos tampoco ¿cómo se llama el gallego? el apalpador el que también está por Galicia te meto un fregao ¿no? yo creo que es el apalpador también creo que sí aquí a nivel pueblo es el que se hace pero bueno Papá Noel día 24 los Reyes Magos en general así que portaros bien niños y los que no sois tan niños también porque si no nos van a traer cosas los Reyes y ya sabéis en vuestras cartas a los Reyes a Papá Noel le podéis pedir la bufanda de Claudio Frales que nosotros hablamos con los elfos o con los renos no es algo que te haga que el trineo no tire ¿sabes? no, no, tira, tira el reno no va a sufrir por una bufanda es que este es la Play 5 es de Claudio Girales no de Rafa Benítez no, pero que pides a Play 5 pesa pides la bufandita no pesa puede ser la que falta el reno claro, no se quejan además esa se le puede poner al reno la de Claudio Girales ¿qué es la mirra? me pregunta Magdalena bueno, no tengo ni la más absoluta idea pero me suena el oro en quien sea la mirra o sea que ¿qué es la mirra? nadie lo sabe esto pasa mucho eh hay cosas, ¿no? que sabes que existen pero que existen pero ¿qué es? no sé, yo lo repito yo me lo han enseñado yo lo repito como un oro repetidor a ver, podemos buscar que es la mirra que busca ahí vamos a pisar que busca que es la mirra venga, lo aprovechamos en riguroso directo vamos a culturizarnos un poco hombre, que nunca está de más mientras esperamos vamos a poner ¿qué es la mirra? ¿qué es la mirra? a ver si la veo así yo te diría que son frutos secos si no, pero no ostras, parecen migas eh a ver la mirra la mirra es una sustancia resinosa aromática con propiedades medicinales se obtiene haciendo una incisión en la corteza del árbol comifona mirta de la cual exuda una resina gemosa de color amarillo que se casi deforma de comifona mirta que eso tiene que tener un nombre comercial eso es lo típico que el ¿qué es y para qué sirve la mirra? que el humano es planta originaria de Egipto que fue muy difundida durante la antigüedad debido a sus propiedades aromáticas y para la salud se ha utilizado tanto para la producción de perfumes como para embalsamar a los muertos ah mira que bien como perfume o como para embalsamar la verdad y cosas idénticas o como medicamento para tratar las heridas nada esto se lo llevaron a la Virgen María para que si tenía alguna herida igual el niño no fue parto natural y fue cesárea nos lo pone por el chat igual el niño Jesús pidió birra y le trajeron mirra y me quedo con Madialemo vaya regalo de M punto la verdad es que sí a mí acabo de parir ahora me he quedado con intriga saber lo que es la conmemora mirta esa copia y pega ahí pues de donde sale la mirra ya hombre pero ahí hay que tener un nombre en plan manzano un peral no manzano nos arbitró el otro día con el Getafe vale pero igual igual es un castaño planta una oliveira sí hombre pero conmemora mirra a ver conmemorna mirra es un arbusto árbol pequeño con hojas verdes de Somalia de África vale o sea me estás diciendo que esto se llama conmemoria mirta o mirra sí del reino plantae del subreino trecho pinta de la división meagalopinta de la clase magronopisida de la subclase rosidae de la orden somnidale de la familia africa tropical en kenia bueno nada pues ahí tenéis mucho como decía yo en el colegio mucho texto muchísimo me quedo con lo que dijo Madre Alevo un regalo de bueno pues ahí están las ofrendas que llevan al niño Jesús por si no teníais cultura básica pura y dura de simplemente respirar y existir en este país que es papá no y los reyes magos ahí lo tenéis ahí lo tenéis tenemos que ir preparándonos para poner pillancicos las luces de marcos piedras tendrán que llegar a esta oficina también tenemos que meter aquí las luces de piedras no lo había pensado no lo había pensado igual hay que hacer no sé igual hay que hacer algo así los negocios así las empresas hacen así alguna cestilla para sortear igual tenemos que hacer algo del estilo para sortear una cesta de navidad estaría bien una rifilla así que la gente diga oye pues ponme el número tal y sabes que sería bueno Lucas si llegamos a hacer eso hacemos una cestita de navidad con productos en clave celta y productos de teco achete y nos marcamos directo especial y que el ganador de ese día llegue con el sorteo de navidad ¿qué hacemos haciendo viendo a los niños de San Ildefonso cantando 75.745 4 millones de euros sería histórico que lo dejen por el chat si les gustaría que estiéramos reaccionando al sorteo de navidad y sobre todo si os gustaría una cesta en clave productos celestes en las cuales participar y oye si os toca el número 69 y sale 69 la lotería de navidad pues el premio para vosotros fácil y sencillo o el 33 yo soy más del 33 el de Hugo Sotero el del nano pero es que el 33 nunca sale bueno esperemos que salga esperemos que salga lotería de teco achete nos dicen por el chat vamos con todo al especial navideño por favor especial sky blue friday correcto vamos especial campanadas las campanadas habrá que tramitarlas tan galácticas como las del año pasado creo que no van a poder ser por lo que sea no tiene pinta pero bueno oye igual nos llaman como el año pasado nos dicen oye queréis hacer un directo en la sede nosotros diremos sí pero no hombre ya si nos dicen hacer un directo ya en la sede ya hemos ido o sea en las televisiones cambian a los presentadores la puerta del sol no la pueden cambiar pero los otros que nos cambien los presentadores no cambian que nos pongan balaídos en el centro del campo con dos sillitas hicieron una bodita ahí una pedida de mano creo yo hace unos años no estaría nada más me acuerdo deseareiros.net en Afuteza nos dicen por el chat no creo que llegue la cobertura para vivir unas campanadas además hace un arrecidio por allí morrocotudo campanadas en la puerta de la sede hombre eso ya me parecería el colmo acabaríamos como la que se avecina que acabaron en prisión en esos últimos episodios no estaría mal no estaría mal pero bueno lo dicho Claudio Giraldez señores faltan dos minutitos para que empieces la rueda de prensa así que desde ahí os decimos calma a los de YouTube porque nos vais vamos a ir un ratito a escuchar la rueda de prensa en cuanto Claudio Giraldez acabe esa rueda de prensa para ver qué ha dicho el entrenador de Porriñez y contaros lo más importante Hasta aquí la rueda de prensa de Claudio Giraldez una rueda de prensa que se ha ido extensa había ganas de preguntar vamos a repasar rápidamente los titulares más importantes que nos deja esta comparecencia del técnico Porriñez primero de todo le preguntaban por Pablo y por Willy que se recuperan de sus respectivas molestias y entran en convocatoria decía Claudio que Pablo competó la semana entera de entrenamientos y Willy desde la mitad de la semana ya se incorporó a la disciplina del grupo y que como creen que están preparados para aportar y que pueden rendir pues y dar rendimiento de inmediato a pesar de no estar al 100% al 110% que se suele decir que hay que estar que están al 90% pero que ya están preparados para competir le preguntaban también si en caso de ganar mañana es un partido para mirar hacia arriba respuesta de Claudio siempre queremos mirar hacia arriba podemos competir contra cualquiera en todos los escenarios y bueno una respuesta que más extensa la estoy resumiendo pero que venía a hablar de ambición de que él siempre tiene ambición a buscar más y quiere que sus equipos también la tengan le preguntaban si tiene que un partido alguna similitud con el del Getafe o con el de Butarque decía que no no tiene que haber vienen de jugar con dos rivales con aspiraciones diferentes y con un estilo de juego algo diferente que este rival es distinto un escenario muy muy concreto como en Silvia Marín y que es un rival con objetivos muy distintos a Getafe y Leganes un Betis que todos los años quiere estar en Europa también le preguntaban sobre los Ada y lo comparaban con Yago y decía Yago no va a haber otro insistió y decía que es consciente de que siempre nosotros buscamos la comparación también con Fer López también pues con Gabri siempre se busca una comparación con Yago y dice que Yago no va a haber otro que está seguro que no vamos a ver nada igual a Yago Aspas y sobre Losa decía que tiene la suerte de haberlo conocido bien de haberlo entrenado le encajaba para estar en el Celta esta temporada pero las situaciones contractuales no se dieron y por eso acabó en Sevilla a posteriori pero titular que nos regala sobre Iker Rosada Claudio Giraldes Es un tema que habrá que hablar si es que no hemos hablado ya bastante de este verano Iker Rosada quería jugar en el Celta y Claudio Giraldes quería que Iker Rosada jugase en el Celta ¿Quién no quiso que Giraldes jugase en el Celta? María Mourinho y Marco Garcés Losada Giraldes por suerte claro Giraldes quería que losada jugara en el Celta losada que jugara en el Celta también el propio y aquí y no llegó por decisión de Marco Garcés y de María Mourinho en algo que fue debate Lucas ya te dejo seguir y es que la explicación que daban ellos internamente es acabamos de dejarlo salir gratis no vamos a pagar ahora dos millones de euros por él haciendo primero ya el error de dejarlo salir gratis que no es culpa de Marco Garcés ni de María Mourinho que era culpa de Luis Campos y de Carlos pero cometiendo otro error que es no fichar a un jugador que podría por orgullo podríamos decir directamente por orgullo Ristich le preguntaban por Mijailo cómo está y decía que está bien pero hay que tener Cayutela y que cada vez a él lo nota más confiante en sí mismo en que no va a volver a recaer y que sobre todo también ve a sus compañeros que también confían en él que la intensidad con él en los entrenamientos es adecuada y que el grupo digamos ya está absorbiendo a Mijailo Ristich como uno más y también le preguntaban por Ristich y Aydou y en ambos insistían que están aún en proceso de cicatrizar mentalmente las lesiones de larga duración aunque Aydou es de larga duración y Mijailo Ristich más que una lesión de larga duración ha ido encadenando varias que lo han mantenido alejado pues decía que aún están en ese proceso de cicatrizar mentalmente ambas lesiones sobre puntuar fuera le preguntaban sobre si le preocupa que el equipo puntúe poco fuera y decía estamos puntuando menos de lo que nos gustaría a veces por mérito del rival y otras por demérito nuestro hay que mejorar la forma de aguantar los palos queremos mantener un planteamiento común en casa y fuera hacía referencia que cree que en San Mames estuvieron bien pero que la efectividad del Athletic les castigó en Demasiak y que después por ejemplo en Sadar o en Butarque estaban bien pero que a raíz de los goles del equipo contrario el equipo dejó de ser reconocible después sobre el Betis decía que es un equipo más vertical que en otras ocasiones que a veces juega con doble punta por las sesiones de Isco y de Lo Celso que habrá que ver si entrará en convocatoria iría buscando la convocatoria del Betis a ver si la tenemos ya disponible que en caso de que no juegue Lo Celso jugarán con dos puntas y que este año por las sesiones y porque Seido, Fekir y también han perdido efectivos en esa zona a pesar de incorporar a otros son un equipo que corre más con la velocidad de Abde de Asanediado de Vitor Roque y con Fornals y Johnny Cardoso entre otros como lanzadores después decía que quiere dominar en último tercio y ser capaz de controlar que estos que he mencionado anteriormente no corran es capaz de estar atentos en las anticipaciones en las vigilancias sin balón y le preguntaban también si le preocupa la efectividad del equipo en según qué ocasiones y dice que depende de días de momentos de lo que crees en el proceso insiste siempre en el proceso en confiar en que están haciendo las cosas bien y que bueno que hay días que generas mucho y no metes nada días que generas poco y la metes y días que te generan mucho y no meten y días que te generan muy poquito y te las meten para adentro y que trata de buscar un equipo que siga siendo reconocible entre las áreas pero que cada vez sea más efectivo en ambas esta era la respuesta de Claudio respecto a la efectividad que será necesaria mañana Marcos Piedra si queremos rascar puntos del Villamarín pues sí porque es un campo complicado un campo donde lo llevamos diciendo todo el programa va a ser difícil rascar pese al momento en el que llega el Betis como bien nos decía aquí el compañero Álvaro pero también creo que es un partido en el cual con el run run que puede haber en la grada si el Celta es capaz de adelantarse mañana en el Benito Villamarín igual el Betis se ve contra las cuerdas después de todo eso es un partido impredecible sí que es verdad que el Celta la versión fuera de casa el mejor partido viene siendo el primero que fue contra el Villarreal donde vimos un Celta con muchísimos suplentes recuerdo que el día Alfon, Pablo Durán Borja Iglesias si no me equivoco no había sido titular también jugar a Bamba pues bueno dio la mejor versión y después sí que es verdad que el rendimiento ha bajado y siempre tendré la incógnita de si todos los partidos del Celta fuera de casa han sido malos quitando ese no sabría catalogar el de la Unión Deportiva Las Palmas porque la primera parte no fue mala en la segunda ya no la podemos contar y en San Mames creo que la primera fue buena en la segunda claramente fue mala pero bueno ojalá el Celta sea capaz de dar esa versión fuera de casa porque yo estoy convencido que en Baleido los resultados van a llegar no es que vayan a llegar ya han llegado y se van a mantener y creo que lo que va a marcar si el Celta puede aspirar a algo más son los partidos de fuera de casa esta temporada yo creo que hay muchas veces que dices para salvarte necesitas ser fuerte en casa pues yo creo que el Celta para aspirar a algo más que la permanencia va a tener que ser fuerte fuera de casa pues ahí está la reflexión de Marcos Pidral respecto a la importancia de la visita del Celta mañana en el Víctor de Valladolín visita que viviremos aquí en Tenías que haber tirado en directo en la TQHT Radio tanto en Twitch como en Youtube y por la noche analizaremos todo lo que ocurra a partir de las 11 mañana domingo esperemos que con los perros con los perros enjaulados si alguno quiere venir por el chat que venga también si hay algún Pedro que quiera venirse al chat es bienvenido es evidentemente y con los himnos puestos a punto mientras tanto yo creo que poco más tenemos que decir Marcos Piedras recordamos ya para terminar que hemos sacado esta bufanda que la tenéis en nuestra página web que le podéis echar un vistazo que está disponible para que la llevéis intentaremos que estén todas enviadas antes de la visita del Barça a Balaidos bufanda de 1,30m de largo 17cm de ancho con doble cara sublimada bueno una bufanda esperemos que dure muchos años en caso de que queráis haceros con ella que ayuda un montón al proyecto si apoyáis los productos que vamos a ir sacando productos hechos con mucho mimo y mucha dedicación y que podéis comprar en tecohtpodcast.com tenéis el enlace ya en el chat recordar 15€ y después el envío y que a priori como dijo Lucas estamos deseando poder empezar a mandarlas la semana que viene para que Claudio Giraldes cuando salta a Balaidos diga oye esa cara me suena tal cual tu cara me suena ¿no? sí mientras tanto poco más que decir nosotros nos vemos mañana aquí a partir de las 2 menos 10 una y media depende depende como sea la noche depende como lleguemos a nuestro estudio de grabación de directos según que bueno a qué hora estemos disponibles que le echas que mañana es domingo igual sí hoy damos el fortuna Marcos Piedras ha sido un placer como siempre un placer emplazamos a la gente a partir de las 7 y cuarto de la tarde a seguir con nosotros ese Celta Fortuna Urense desde Balaidos en la radio T4T tanto en Twitch como en Youtube así que nada no nos despedimos por hoy sino que nos vemos dentro de un rato con ese Celta Fortuna Urense muchísimas gracias a toda la gente por pasarse agradecerse también a la gente de Youtube que lo va a ver diferido y ojalá mañana el Celta consiga una victoria en el Villamarín que nos haga venir aquí con los aullidos de perro con el himno de la Europa League y con el Sweet Caroline muy buenas tardes y gracias por elegir vivir el Celta con nosotros chao chao adiós